Hoy vamos a aprender cómo instalar una corredera telescópica o de extensión. Como primer paso, desarmamos los rieles. Para esto debemos jalar el seguro lateral. Estos son todos los materiales que vamos a usar. Con la cinta métrica miden la altura del cajón y marcan la mitad. Trazar la línea guía con una escuadra carpintero. Luego deben colocar el riel delgado al ras del cajón centrando los agujeros a la línea marcada. El extremo del riel está al ras del frente del cajón que aún no tiene la parte frontal. Una vez que está en su posición debemos fijar todo con tornillos que no sobrepasen el grosor de la pared del cajón. Repetimos esto con el otro lado. Vamos a instalar la corredera del gabinete. Dejando un centímetro de la base marcamos la altura del cajón. Trazamos de vuelta una línea guía y marcamos el grosor del frente del cajón ya que este va a ir dentro del gabinete. Colocamos el riel más grueso respetando ese espacio que dejamos anteriormente. Una vez en su sitio fijamos con tornillos que nuevamente no sobrepasen el grosor del cajón. Repetimos el proceso en el otro extremo. Podemos ver cómo se desliza sin ningún inconveniente el cajón dentro del riel. Colocamos la tapa frontal del cajón y luego volvemos a colocar en su sitio. Un dato importante es que para obtener el ancho del cajón debemos descontarle 13 milímetros a cada lado del interior donde se colocará el cajón para que se deslice sin ningún problema. Y la profundidad del cajón sería recomendable que sea de la longitud de la corredera a utilizar. En este caso el cajón y la corredera miden 60 centímetros de longitud. Para evacuar cualquier duda o consulta que tengan no duden en contactarse con nosotras. Hasta un próximo video.